La serie A Jansson Ugunes comenzó su aventura cinematográfica el lunes 22 de julio. La serie, que se proyectará todos los días laborables a las 4 horas, llamó mucho la atención con sus promociones. Estas son las cosas que quieres saber sobre la serie de televisión A Jansson Ugunes, donde se filma, quién es el elenco y de qué se trata. Aquí están los detalles. Viran Tunka es un actor y modelo turco nacido en Estambul el 5 de octubre de 1990. Tunka, que se interesó por la actuación y el modelaje durante sus años de escuela secundaria, estudió teatro en el Conservatorio del Centro de Arte Muidadsen. Tunka, que comenzó su carrera en 2014 protagonizando la serie dramática histórica Dirilis, Ertuğrul, llamó la atención con su actuación en la serie de televisión Asklaftan Understanding, en 2016. Sin embargo, logró su verdadero avance al interpretar el personaje de hembra en la serie de televisión Erkensikus, que se emitió en 2018 a 2019. El tema de la serie Ayacine en Gunes es el siguiente, Gunes es una joven que acaba de graduarse de la universidad y se prepara para ir al extranjero en busca de sus ideales. Cuando el hermano de Gunes va a prisión por una calumnia, sus caminos se cruzan con Ayaz, el heredero de un holding grande y bien establecido. Mientras el destino pone a prueba a los dos jóvenes con las vidas de las personas que aman, Gunes juega un juego peligroso para salvar a su hermano. Sin embargo, las reglas de este juego se romperán con el amor. Mientras el corazón de Ayaz, que hace años celó, se calienta con la presencia de Gunes, la vida no duda en mostrarle su rostro cruel a ambos. La salvación y cautiverio de Ayaz y Gunes, que luchan en un viaje lleno de secretos e intrigas, Gracias por ver el video.